¡Lárguense para su país! ¡Venezolanos de mierda! Hola, ¿cómo estás? Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Liliet Martínez y soy venezolana. En este video daré mi opinión acerca de los venezolanos en el exterior. Sí, esos que salieron de Venezuela a instalarse en otro país y a comenzar desde cero. Primero lo primero. ¿Por qué hay tantos venezolanos saliendo de su país? Sencillo, ¿qué edad tienes tú? Cada quien tiene un motivo distinto. Te diré mi caso. Yo vengo de un pueblo. Mi familia es clase media. Mi papá bien podría estarme manteniendo todavía allá en Venezuela, pero ya va. Tengo 25 años y me mantienen mis padres. Hermana, no sé si te lo han dicho, pero sirve para algo la vida. En fin, todos salimos por distintas razones. Escasez, inseguridad, Diosdado, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tarek, Hawa, Nicolás Maduro, el maldito gobierno, la maldita dictadura que nos está matando. Disculpa si a medida de que voy hablando se me sale una que otra mala palabra. Es la emoción. Ahora, en Venezuela somos unos 30 millones de habitantes. En el exterior, pongámosle un cálculo, seríamos unos 2 millones. Últimamente lo que más se ve en redes sociales son noticias acerca de venezolanos. Pero noticias malas. Venezolano lavando dinero. Venezolanas hablando mal de X país. Venezolanos estafan A. Venezolanas roban A. Con esto quiero ser muy directa y créanme, este no es el tipo de videos que me gusta hacer para mi canal, porque no es mi tipo de contenido. Pero estoy llena de ira. ¿Por qué? Te explico. En todos los países hay gente buena y gente mala. Yo no te voy a decir, mira, todos los venezolanos somos buenas personas. Falso. Muy, pero muy falso. Los que pertenecen al lado de la mierda también están saliendo de Venezuela. Y están haciendo desastres en otros países. Cosa por la que me siento muy avergonzada e incluso me gustaría pedirles disculpas a todos los que de alguna manera se han sentido mal. O han sido víctimas de esta minoría que pertenece a la mierda y salió de Venezuela y muy lamentablemente llegó a tu país a joder. No te estoy pidiendo que los perdones. Pero algo sí te pido. Y es que no generalices. Porque aunque suene crudo, no todos los musulmanes son terroristas. No todos los curas son santos. No todos los políticos son honestos. No todos los venezolanos somos parte de la mierda. Estoy sumamente sorprendida de cómo se han encargado de rayarnos en las redes sociales. Digo rayarnos porque yo soy venezolana. Y en la noticia no dice dos hombres y una mujer hicieron tal. Dice venezolanos hicieron tal. Creando así una maldita xenofobia y rechazo a todo un país. Un país que está hundido de la mierda y nadie hace nada por sacarlo de la mierda. Con nadie me refiero a los malditos políticos de otros países que ven cómo nos vamos a la mierda y no hacen nada. Que los venezolanos han llegado a un punto de tener que comer basura de la calle y siguen sin hacer una mierda. Claro, pero de eso se trata. Ser político, ¿no? De no tratar temas que tengan que ver con dictaduras, ¿cierto? Es toda una pérdida de tiempo. Si no, miren a Cuba. ¿Qué te digo? Cuba está mejor que Venezuela ahorita mismo. En Cuba no te matan por un par de zapatos bonitos. En mi país sí. Y los políticos, los políticos siguen rascándose las bolas debajo de una mesa. De eso no es de lo que iba a hablar. Pero es realmente inevitable no tocar ese punto. Los venezolanos en el exterior han tenido que cambiar el acento y adaptarlo al del país que emigraron solo para no ser víctimas de personas xenofóbicas. Los venezolanos en el exterior, y hablo de los que son buenos, no de los que son malos, a esos depórtenlo. Mételo preso. O apliquen cualquier ley que sea válida en tu país con ellos. A los buenos también nos salpicó la mierda, gracias al amarillismo. La xenofobia y el maldito odio que han sembrado los medios de comunicación y las distintas redes sociales en nuestra contra. Y es que te explico. Hay miles de noticias de venezolanos en el exterior haciendo cosas maravillosas. Logrando cosas realmente increíbles. Dignos de ser ejemplo y admiración. ¿No lo crees? Aquí un ejemplo. Dignos de ser ejemplo y admiración. ¿Vieron qué bonito? A ver. ¿Por qué los inservibles medios de comunicación de otros países o las distintas redes sociales no se encargan de viralizar este tipo de noticias acerca de los venezolanos? Les explico por qué. Porque el amarillismo vende. La mierda vende. Porque muchísima más gente va a compartir la noticia de que venezolano robó tal cosa a de que venezolano logró tal cosa. Porque así es la gente. Una de las diferencias del emigrante venezolano en su gran mayoría a los demás es que ese mesonero que tú ves ahí, ese mesonero es odontólogo. Esa, esa que está ahí lavando platos es abogada. Ese tipo que te estaciona el carro es arquitecto. Y ese taxista es ingeniero. Ni hablar de la que te limpia la casa. Ella es maestra y habla hasta tres idiomas. Uno que otro con historias diferentes del por qué salieron de su país. Y no puedes juzgarlos. Cuando un venezolano profesional sale de su país es porque es la única opción que tenía. Nadie sale de Venezuela porque le dio la gana. Nadie deja a su familia para empezar de cero en otro lugar. Solo, solamente porque les roncó el culo. Pero amigo, en eso se ha convertido la sociedad. En un profundo pozo de mierda donde justos pagan por pecadores. Adelante hazlo. Seguro esa noticia tendrá muchas más visitas que otra. Le llegarás a más gente. Ganarás más seguidores. Se volverá una noticia viral. Una noticia que fomentará el odio y el rechazo hacia un país con 30 millones de habitantes. Cuando fueron uno o dos los que la estaban cagando en tu país. Pero adelante. Internet es un medio donde hay libertad de expresión. Y hablando de libertad de expresión, y como yo soy una persona que siente, soy humana, soy venezolana, y me afecta, te digo, Hay medios de comunicación en otros países donde hacen humor con la situación del mío. Se burlan de la miseria del venezolano. Ahora, nosotros como venezolanos tenemos que ver eso y quedarnos callados. Somos personas educadas, pero no pendejas. No te pondré la otra mejilla para que me dejes aún más duro. Aprovecho para darle fama a un programa de televisión realizado con humor y con cero ganas de incitar a la xenofobia. Veámosle un poco. Hola, soy Cristel y esta es la noticia de mentira. Varela crea una nueva ley, adopta tu venezolano. Vamos a ver qué opina la gente. Varela crea una ley, adopta tu venezolano. ¿Qué opina? No, los venezolanos que vayan para su Venezuela porque esto está fuera de orden. Esto está mal. Este era lo último que me faltaba. Que en nuestro país no se debe adoptar a nadie. Nuestro país es para que las personas vengan a pasear y a conocer a nuestro país. Solamente. No, ni a quedarse ni a vivir. Está dura esta. ¿Por qué está dura? Que no deben de adoptar ningún venezolano porque ellos no son rentables a nuestro país. Varela crea una nueva ley, adopta tu venezolano. Bueno, lo adoptará él solo. ¿Por qué? Pobrecitos y ellos están sufriendo por la dictadura de Maduro. ¿Adoptaría usted un venezolano en su casa? Para nada si son unos sicarios. Negativos. Entonces usted no adoptaría a su venezolano ni porque estén pasando de situación difícil. Nada, nada. Ellos andan robando nada más. Se supone que eso da risa. Se supone que tengo que cagarme de la risa durísimo. Se supone que está bien hacer segmentos humorísticos burlándote de la situación de un país. Se supone que para eso te graduaste. Si es que te graduaste. A mí me gusta decir las cosas cara a cara. Por eso contacté a la chica que hizo este segmento. Esta mierda de programa. Digo mierda de programa porque si tu programa no tiene rating porque es una verdadera mierda. Hablamos de los venezolanos. El segmento era adopta un venezolano. Yo le escribí a esta chica y le dije esto. La chica me bloqueó y nunca me respondió el mensaje. Le extiendo de nuevo la invitación porque realmente me gustaría que hiciéramos un programa que se llame Adopta un cerebro. Y es que realmente quiero adoptarte un cerebro. O realmente te dio miedo debatir con alguien que si lo tiene bien puesto. O me vas a rechazar por ser venezolana. No, yo creo que le dio miedo. Nosotros también tenemos derecho a réplica. Y qué mejor que tú y yo grabando un segmento humorístico que te aseguro este si va a dar risa. No esa clase de mierda que te hicieron hacer en televisión nacional. Conmigo te van a ver más personas. Y te digo, tú y yo podríamos hacernos viral en Facebook. Ya que tengo ese maldito adorno. Yo no me estoy metiendo con la nacionalidad de la chica. Ni siquiera con el país donde se grabó este programa. ¿Por qué? Porque yo no generalizo. El problema está cuando tú empiezas a generalizar. Es lo que han venido haciendo todo este tiempo con nosotros. Te explico. Tú no puedes colar la mierda. Repito. En todos los países hay gente buena y gente mala. Por uno no pueden pagar todos. Gente que vale mierda. Hay en todos lados. Ahora. Que esa gente quiera aprovecharse de la situación de un país para generar xenofobia, odio, rechazo. Eso no está bien. Sí. Es contigo. Nazi del siglo XXI. Tú que odias a los venezolanos porque en tu país la han cagado mucho. Mira, te pido disculpas nuevamente. Desde el fondo de mi corazón. Y te digo. No todos somos así. No todos los venezolanos somos así. Pero tú, amigo periodista, influencer, medios de comunicación. A mí no me importa si eres hijo de Trump o tu padrino es el santo papa. Y vas a hacer mierdas como estas en redes sociales. Recuerda que yo soy youtuber. Y soy youtuber venezolana. No me quedaré callada si tengo que mandar a la mierda a ti y a todo el que participó en tu circo. Porque yo, amigo, incluso para mandarte a la mierda, lo haré con educación. Cosa que a ti te falta. Cierro con un versículo bíblico. No opriman a los extranjeros que habitan entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas. Y ámenlos como ustedes mismos. Porque ustedes también fueron extranjeros de Egipto. Levítico 14, 33 y 34. Con mucho amor, respeto y educación de una venezolana para el mundo. ¡Gracias!